...intocable Pues todos los que están a gusto vamos a demostrar que nos están pasando bien con las palmas arriba, 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 arriba Vamos a... Los de arriba no están a gusto Los de arriba no están a gusto Los de arriba no están a gusto Salud La verdad ya se quieren a dormir ¿Se cansaron? Pues entonces ¿dónde están las palmas? Arriba que no las veo Arriba, arriba, arriba Vamos a... ¡Sólo bien a la gente que le gustan los tacos, manos arriba, la gente que le gustan los tacos, a los que se les digan, vamos a... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!